Hola, bienvenida. Por favor, toma asiento y te voy a atender ya mismo. Sí, si te sientas por aquí. Estupendo. Muy bien, tienes cita para hacerte un tratamiento facial, ¿verdad? Perfecto. Vale, pues si te parece vamos a ir empezando. Y te voy a ir explicando todas las cositas que te voy a hacer en la piel. ¿Vale? ¿Está cómoda? Perfecto. Si necesitas algo en algún momento me lo puedes comunicar. Perfecto. Vale, primero voy a limpiarte bien toda la cara. Porque aunque veo que tienes la cara lavada sin maquillaje, voy a terminar de limpiarla bien, ¿vale? Perfecto. A ver... Perfecto Célame los ojitos por favor Eso es Perfecto Si la verdad es que No se nota que te has limpiado bien la cara No tienes restos de maquillaje Pero Casi siempre cuando pensamos que tenemos La piel limpia Si das un poco más Siempre sale un poquito más de suciedad Cuando creemos que está limpia Siempre limpia un poco más Y siempre sale algo de suciedad Ahora si podemos trabajar Perfecto, muy bien Bueno, te voy a aplicar un tratamiento Que es de Tres pasos Te voy a explicar Bueno Este es el gel Luego este es el exfoliante Y esta es la crema hidratante Voy a empezar por lavarte un poquito más La cara con el gel Tiene un olor increíble Lo que nos gusta de estos productos Aparte de la calidad Por supuesto Es que no te está en animales Tiene un olor muy muy rico Y a mi Lo que te está en animales Y a mi Te voy a dar ahora con una doallita para retirarte toda la suciedad. Vale, te voy a dar ahora con el exfoliante. Vas a notar que tiene como unas partículas que son así un poquito ásperas. No te van a hacer daño para nada en la piel. Se anudan un poquito, obviamente, pero solo eso. Y son las que van a arrastrar de verdad todas esas pieles muertas y todo aquello que nos hace no tener la piel de porcelana, no tener la piel tan lustrosa. Entonces te voy a dar un poquito con este exfoliante y ya te digo, vas a notar un poquito las bolitas, digamos, pero muy poco, ¿vale? Se nota, ¿verdad? Pero es agradable. Y huele genial, sí. Lo bueno que tienen estos productos, estas cremas también, es que tienen todas el mismo olor. Por eso utilizamos todas de la misma marca. Porque no nos gusta que tengan un olor así rico. No nos gusta mezclar varios porque luego, no sé, huele un poco a batiburrillo. Entonces huele así como muy fresquito. Huelen los tres productos iguales. Y sí, la verdad es que el masaje este, para mí por lo menos es bastante agradable, bastante placentero. Más que sí que es agradable, ¿no? Vale, te lo voy a retirar con la toallita. Gracias. 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 Vamos a seguir ya con el tercer paso del tratamiento Que es la crema nutritiva y reparadora Y bueno, si esta te la voy a poner solamente en las lineas de las arruguitas Así que, cierrame los ojos que te las vieron un poquito las patas de gallo Bueno, no tiene todavía, pero precisamente para que no salgan Y ahora en el otro ojo Un poco las lineas de la boca Vale Voy a ponerlo un poco también en la frente Es una crema muy buena de verdad Y ahora es como mañana cuando se levante Va a tener la piel increíblemente atreciopelada Con el tacto como de un melocotón o algo así Y ahora está cremás, vamos Mano de tacto Y bueno, le voy a dar un poco de contorno de ojos Yo siempre lo utilizo tanto por la mañana como por la noche Mucha gente que no sabe muy bien cuando pones del hoy y me preguntan Y yo lo pongo por todo el ojo Por el párpado y por lo que es las ojeras Siempre poquitito, no mucho Bien por toda la ojera, digamos Por toda la parte de abajo del ojo Ahora por el otro Y bien por todo el párpado Sí, yo creo que esta zona la cuidamos poco Y es muy delicada Tiene una piel muy fina Muy fina, muy fina La que rodea, digamos, al ojo Por eso cuando tenemos ojeras no dan tanto Porque es muy transparentita esa zona Y enseguida se nota Creo que solo la cuidamos cuando tenemos ojeras Pero hay que cuidarlas siempre Y por último ahora sí le voy a dar una crema Que es ya para todo el rostro Y es una crema muy nutritiva Muy reparadora Sí, es exclusivamente vegetal Y al igual que los otros productos No está testado en animales Por eso los utilizamos aquí Y es una crema que se puede utilizar Tanto de día como de noche Es excelente Ah, sí, todos los productos que utilizamos nosotros También los vendemos Sí A precio de fábrica Voy a darle un pequeño masaje Mientras que se va absorbiendo toda la crema Sí, ya veo que se cuida la piel De todas formas Siempre nos viene bien que nos digan Algunos truquitos, algunos tips Para mejorar aún el cuidado Por ejemplo, pues mucha gente se desmaquilla Todos los días antes de dormir Que eso está muy bien Pero es muy importante Que se haga con el agua líquidito Que le he puesto al principio Que es este Es muchísimo mejor utilizar esto Con disquitos desmaquillantes Muchísimo mejor que las toallitas Y luego, pues esto La zona del contorno de ojo Que siempre la descuidamos Y los labios también Hay que exfoliarlos de vez en cuando Utilizar cacao Si tiene factor de protección Pues mejor Muy bien Pues hemos acabado Espero que se haga contenta Y bueno, pues ya sabe dónde estamos Para cualquier otra cosita Que tenga un buen día Y bueno, pues ya sabe dónde está